Amigos, ¿cómo están? Estamos en SEAT San Ángel porque queremos llevarles un vídeo del servicio a clientes porque es muy importante para la marca saber lo que te gusta saber lo que te mueve pero también lo que no te gusta tanto SEAT quiere que te sientas protegido no importa que estés a 100 kilómetros sentir que están ahí porque quieren que disfrutes tu coche, que disfrutes tu SEAT para que te quede muy claro que el servicio SEAT es el valor de conocerte y algo que me encanta de SEAT es que es pet friendly. ¡Vámonos! Amigos, otra cosa que ofrece SEAT en su servicio es la recepción activa que es esto, tú vas en la calle y oyes que tu coche tiene un ruidito que siempre te pone nervioso, no importa llegas aquí hay una rampa antes de entrar al servicio lo suben un experto checa lo que tiene tu coche te dice lo podemos solucionar ahorita o déjalo pero el chiste es que te va a pacificar el alma gracias SEAT por esta recepción activa ahí está, era una piedrita en el cáliper, vámonos quiero que conozcan el lado humano el lado que le mete amor mecánicamente a tu SEAT porque tú lo dejas en la recepción pues no sabes quién lo va a desarmar y armar con tanto cariño con nosotros está Daniel, Daniel ¿cómo estás cariño? bien Daniel oye vamos a hablar un poco de más bien la gente, de tu equipo de trabajo, o sea de quién te rodea tú eres mecánico especialista en SEAT obviamente es un profesional, no digo ni improvisado, estudió, empezó hacia abajo y ahorita el jefe de taller es correcto perfecto, dime ¿qué requisitos tienes tú para contratar a una persona que le meta mano a los SEAT? bueno primero pues los estudios, los estudios son importantísimos que es la carrera por lo menos técnica pero bueno ya instalamos diferentes rangos, también la capacidad de cada uno dependiendo del estudio anterior que tenga ahora dime tú, así de cuate, ¿cómo te sientes tú para trabajar para SEAT? ¿quieres la marca AME? de hecho me siento muy orgulloso, son unos autos que la verdad empecé con las marcas hermanas y ahorita pues quedé enamorado de la marca la verdad son coches que la gente que tiene un SEAT difícilmente ya cambia de marca es correcto y gran parte la tienen la culpa de ustedes ¿por qué? porque el servicio a clientes se hace con amor y se hace bien obviamente habrá gente que de ahí a mí se tardó dos semanas güey, si no estaba la pieza es porque no estaba porque realmente aquí se hacen las cosas bien dime una cosa, háblame de las refacciones, puras refacciones originales si, puras refacciones originales todo va con el número de serie del vehículo, piezas que son para el vehículo igual, trámites de garantía, nosotros tenemos que evaluar las refacciones y mandarlas a la planta que prácticamente es para análisis, no es como que cambiemos piezas o no cambiemos piezas como mucha gente piensa bueno yo creo que ustedes al cambiar una pieza enseñan la pieza a usar así es, de hecho se le entrega se le entrega, lo use de pizapapeles o de recuerdo, lo que quiera pero aquí se cambia, lo que tienen que cambiar, si en el sangredor no van a cambiar algo que no sea necesario nada más para sangrar a la gente, no? así es oye dime una cosa, este, ¿cuál es tu modelo favorito? pues, león, pero pues todos tienen sus ventajas según las necesidades para unas cosas me gustan león, para otras cosas me gustan, si pudiera tener todos los tendrían alguna vez lo va a tener, porque si el pan desea, lo va a lograr ¿qué estamos haciendo aquí? aquí es una reparación, aquí básicamente es parte de la distribución es la reparación ya de la distribución, ya estamos terminando, ajustes finales ya nada más es montar piezas de recubrimientos porque si cambiaron la banda, es correcto obviamente importante, cambia la banda porque después se rompe y dicen ay, se me torcieron las válvulas, pero si no haces caso es tu culpa, no desea, dime una cosa, la garantía que trabajan aquí la garantía que manejamos sobre las piezas instaladas es de 2 años 2 años de garantía dependiendo también de las piezas, muchas piezas que son de desgastes reparaciones de ruidos, damos 6 meses o 10 meses, dependiendo la reparación perfecto, pues ya saben, pura gente profesional y más que nada con amor a la marca Daniel, felicidades por tu trabajo gracias oigan, no sean así así llegan pero así salen hambre, como los pits de fórmula 1 aquí van a checar frenos, señores y están grabando en tiempo real y ustedes pueden checar lo que se le está haciendo a su coche ah, mira, que sí, que no ¿cómo está la balata, maestro? balata 12 milímetros de espesor prácticamente están nuevas las balatas entonces no se le cobra al cliente, se le avisa que están bien y lo puede ver como guardería aquí están perfecto no se apuren, va a quedar como nuevo amigos, estamos con Juan Carlos, Master Technician oh my god pero queremos hablar un poco ahorita que no está sujeto aquí realmente el compromiso de los tiempos de entrega porque luego llegas y dejas tu SEAT o sea, por qué otro coche que dicen, no sé, tres días se tardan una semana, aquí no pasa esto no, para nada o sea, se pueden quedar a trabajar toda la noche pero sale tu SEAT en el tiempo que está estipulado allá afuera exactamente, lo tenemos estipulado para entregarle el mismo día, lo entregamos el mismo día para no tener ningún problema con el cliente y tener más entradas de autos para nosotros perfecto, que llegan, revisan el coche de arriba abajo hacen un como un diagnóstico diagnóstico así es y de ahí saben si tienen que hacerlo solo o le echan un montón no, se hace el diagnóstico revisamos que son los puntos de seguridad del auto que estén fallando ok y en ese aspecto si tenemos una falla de un punto de seguridad se reporta y en base a eso se hace el tiempo de entrega se calcula con el cliente para poder hacer el tiempo de entrega obviamente hacen un listado a ver si tienen las refacciones de stock, no exactamente para ver qué tipo de refacciones vamos a utilizar ya sea en suspensión, en transmisión, en el motor, en lo que sea y se hace un stock y se verifican en refacciones y se hace lo que es la entrega del mismo auto oye, como anda SEAT en stock de refacciones porque luego hay unos que tienen que encargar en Europa otras marcas dime una cosa aquí casi casi está todo pues sí sí, casi está todo le hablan a Puebla, tráemelo de volada y aquí está sin problema alguno ya Juan Carlos, gracias que estés muy bien me gusta tu sudadera a la orden eso buenos días joven buenos días ¿en qué le ayudamos? oiga, andamos buscando el amortiguador de un león 2021 del lado derecho ¿lo tendrán? sí, como no, permítame tantito ¿será como este? ah, es temero gracias amigos, y ahorita estamos con Rocío que es administradora de garantías tiene un poquito de chamba acumulada pero no importa porque se dio el tiempo para nosotros así que nos va a explicar a ver, quiero que me digas todas las garantías que manejas por ejemplo está la de partes está la de mano de obras está la extensión de garantías digamos que es todo un rollo cuéntame por favor todo lo que tú sepas tenemos la garantía SEAT que es de 3 años o 90 mil kilómetros ok la extensión de garantía bueno, ya está la podemos extender actualmente hasta 7 años 7 años hasta 7 años extensión extensión con Azura esa es con Azura ok oye, una cosa la garantía de las piezas garantía de partes si compran su garantía en el mostrador público y no es instalada en nuestro taller tiene un año de garantía sin límite de kilometraje si ustedes compran la pieza aquí en taller instalada con nosotros tiene 2 años de garantía sin límite de kilometraje o sea, le ganas un año instalándola aquí así es ok, dime una cosa y la garantía de mano de obra la garantía de mano de obra va incluida o sea, es o sea, tanto para la mano de obra como para la pieza son 2 años pues sin límite de kilometraje o sea, vale la pena porque es todo un año de una pieza simplemente porque lo hagas en un taller autorizado así es así es está muy viejo y la gente no tiene mucha lata ay, mi garantía no pues la verdad es que no, bueno al final sí existen las garantías y es padre creo que es padre también porque se les da esa confianza a los clientes de que si les falla algo se les repara que se sientan consentidos y protegidos por ser así es pero aparte tú y yo sabemos que casi ni se descompañe aparte de que si también su auto no tiene garantía también tenemos cortesías para los clientes eso es la verdad un beneficio que la marca Sea otorga y es súper padre porque hay clientes que a lo mejor tienen vehículos la verdad es que tienen vehículos de 2011, 2012 y nosotros podemos otorgarles un apoyo en cortesía y él al final termina pagando pues un porcentaje de la repasión ya no el 100% sino un porcentaje que más quieren los desean los consienten los consienten amigos pues muy bien ustedes ya vieron que realmente se está esforzando la marca para que para que te dé tranquilidad en que en que tu coche lo van a tocar solo especialistas técnicos autorizados con capacitación de muchos años piezas originales garantías como bien saben en piezas en manos de obra extenderla realmente va a ser pacificante para tu alma también Sea cuenta con encuestas de satisfacción a clientes y llamadas de seguimiento al servicio infraestructura en talleres control de calidad y respaldo de la marca es lo que te ofrecen aquí desde que te recibe un master technician en el coche sabes que onda buenas tardes bien listo para entregarte tu vehículo perfecto que checamos checamos lo que son tus niveles anticongelante líquido de frenos líquido de limpiaparabrisas que todo en orden perfecto agua de batería aceite todo en orden todo en orden todo en orden perfecto y otra cosa que dan aquí en todos los servicios sea la lavadita integrada exactamente perfecto tanto el motor como carrocería perfecto y lo que le cambiaron de refacciones lo tenemos en el área de la cajuela para poderte mostrar tu inventario te muestro tus refacciones que estamos cambiando filtros y bujías bujías filtro de poli y filtro de aire del motor perfecto muy bien en tiempo eso vale oro vale nos vemos para la próxima vámonos amigos sueños de un SEAT espero que les haya servido este video informativo y ya saben si tienes un SEAT llévalo un servicio SEAT el valor de conocerte ahí se ve un saludo y ya saben y ya saben